Ha petao. Ahora, mira, ahora. Está todo el mundo corriendo a comprarlo por solo ocho euros. ¿Ocho euros solo? ¡Wow! ¿Ocho euros? ¿Ocho euros? Muy poco. Esto he regalao. Prácticamente está regalao. A ver, ¿dónde vas? Eh, pues… Vámonos. Venga, vamos todos si queréis a Torre de Control, va. Yo voy a andar a Torre, o sea que… me da igual. Vámonos. Voy flying, ¿eh? Sí, me da igual. Yo voy a volver a Andoja. Este mapa estaba cuando jugabas a Huxocer. ¿Qué? Base de Hereford. Pero… Esto es de los primeros. ¿Han tirado otra vez? Sí, de los primeros. Sí, pero este está reworkeado. El reworking no lo he probado. Yo el rework tampoco lo he probado. Con eso no lo dejas, ¿verdad, Ocho? No te das por vencido, ¿no? Se me ha caído la webcam. Joder, mona. Vaya la parro pa'l… Rebez. Ocho va a coger y de repente se me ha caído el ordenador. Espérate. ¡Madre mía, eh! Puta mierda de Latinoamérica, tío, que había dicho Ocho va a coger y ya automáticamente he pensado lo que no tenía que pensar. Esto, gente, seguramente me va a ir un pelín petadillo, ¿vale? ¿Veis? Estoy renderizando un vídeo, ¿vale? Va a tardar… Me moteo. Voy a estar un poquito… Eso, como veis, va a ir petadillo el juego ahora, ¿vale? Tengo que esperar un par de minutos porque estoy renderizando un vídeo, ¿vale? Es que me ha tocado… Bueno, me ha tocado en plan que quería venir tal y cual, pero es un poco un poco toda prisa, ¿vale? Por eso no estoy hablando tanto, no sé qué, porque estoy haciendo vídeos. Desrealizando, editando, estoy haciendo las miniaturas. Un poquito de todo, ¿vale? Vale. He encontrado alguien ahí. Eh, eh, a tope. Vale, acércate ahí si queréis, Ocho, y le das a like y pulsado. En el tres no están. Creo que están en dos. ¡Oh! Me han matado. Sí, están en dos. Vale, vale, pasa. Vale. Hay una arriba del todo. ¡Ay, me cagada! Hola, cabrón. Hola, yo está. Ah, no puedes darme, soy mejor que tú. Claro, no, chico. Gracias, Bolinés. Gracias. Porque será el nuevo jugando, el tuyo. ¿Y no voy a dar ningún personaje y nada? No. Hostia, eso es putada. Bueno, pero son los ocho euros yo creo que… Claro, tío. Pero por ocho euros… Vamos siguiendo, cariño. Pero si quieres que disfruta de desbloquear personajes, se me da ni tan mal. Eh, esto es una caza. Eh, en pedido de franqueteo, dejen a ese muchacho delante. Tienes un muro literalmente para piquear atrás de puta madre. Nah, ahí, delante. De cara, de cara, sin miedo. Si queréis, sí, pero id mejor por arriba. Mira, veniros por aquí si queréis. Entonces tenemos… Rappel, rappel. El rappel es la clave, tío. El rappel de este juego es go. Venga, ocho, que tú peleas. A ver, deja un momento. Que si hay algo aquí, va a dejar de hacerlo. Vale, ocho, te abro y piqueas, ¿vale? Vale, vale. Aguanta ahí que van a venir, ¿vale? ¿Me ves ese pasillo largo o va a venir gente? Tienes nada por arriba, eh. Aguanta ahí el pixel. Aguanta el pixel. Aguanta ahí, tú nos cubres, ¿vale? ¿Con escudos? ¡Madre! Vale, Celen, vete entrando por la ventana a tu derecha. ¿Seguro? Sí, sí, no hay nadie. Uno me engaña. No te engaña. Vale, está todo limpio, ¿vale? Vale. Hombre, ¿eh? ¿Vara? No sé, por si acaso hay alguien detrás de esa pared. Vale, igualmente puede que haya alguien en esa pared, ¿vale? ¿Eh? ¿Han roto aquí arriba? ¿Ha sido tú, usted? Sí, he roto ahí arriba, he roto ahí arriba. ¿Ha sido tú? Vale, vale. Sí, sí, estoy arriba. Rompe la cámara, si querés. Guau, me ha parado, me ha parado. Tío, el puto escudo me ha jodido todo. Vale, tenemos un escudo ahí delante, ¿verdad? Sí. ¿No me salta a la puerta? Buena. Buena, buena, buena. Remata a Cerenaz ahí, bien. Ahí, ahí. Hombre, por favor. Y me sobran 40 balas todavía, chaval. Vale. Ocho, vente para acá, Ocho, que tú vas a hacer aquí... Ponte aquí, chiqui. Vamos a hacer aquí la jugareta. Aquí, aquí. Hostia, pero se le ha dado un tiro. Va a Bandit, ¿eh? Se ha segundado. Ha saltado el Bandit. A ver qué sale de aquí, cuidado. Vale. Ponte ahí, Ocho. Ponte ahí, ¿vale? Y te abre y disparas a todo el mundo. Sí. Ya podéis abrir aquí, ¿eh? Ya podéis abrir aquí. Me he cargado lo dentro. Buenísima. Bueno, no lo veo. Muy buena. Uno de pasillos. Detrás, detrás, detrás. Alientando. Espera que recargo. Me he sacado. Me he sacado. Esa, eh. Bueno, güey. Bilenísimo. Nada. Está tú que se suma a la vida. Muy buena. Vale, gente. Ya tengo que realizar el vídeo. Ya debí de todo bien. De hecho, en el momento que habéis visto que ha dejado de lagarse, porque ya se ha puesto el vídeo. Muy bien. Vale. Un poco de supresión. Mi forma de vida. A ver. Pues bien, me Ivana. Ivana también está got. Ivana ha molado mucho. Hasta que no le meta uno a alguien. No, no. Hasta que no le metas mucho a Zalindiaver no para. El ratón tiene que amortizarlo, gente. Hay que entenderlo. Ahora el puto se puede poner en paredes resbordadas. Ya está. Ya me lo han dicho. ¿En serio? ¿Han hecho eso? Ya está. Hola, qué chulo. Pues la partida de esta que hubiéramos hecho lo hubiera hecho ya de Dios. Madre mía. This is my game. Es que te personajes la hostia. 100 balas y cosas que explotan. Ya está. Yo con eso. Que me quiten el resto del plantel. No, está en el primer piso, creo. ¿Dónde? ¿A la persona se le puede marcar? Sí, a la X. La bomba también. ¿Ah, a la X? Ah, pues. A la X lo marcas. Sí, está en segundo. En planta baja no está. Digo, algo está tramando el 8. Está ahí a... Ahí se leen. Ahí lo se encontrará. Sí, por ahí. Acabo de ver uno. Hay caballera también. Hostia, bro. Cuidado con la caballera. Está todo el mundo haciendo nuevas cosas y de repente 8. ¿A la gente se le puede marcar? Digo, vaya. ¿Qué te lo trabando? ¿El otro personaje? ¿Cuál? Ah, el que queda. No lo sé. Sí. El que queda no lo sé. Vale, aquí por ahí, ¿no? Vale, vale, vale. Igual que antes, si queréis. Está en el mismo sitio, yo creo. Ah, por eso era. Entramos, 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 entramos. Vale, perfecto. No, claro, esto es billar. Ponemos aquí la vía vaina esta. Vale, a ver. 8, peguele zurra, gaza aquí. Pégale un tiro a esto. Vale. Disparo, disparo. Sí, sí. Toma ahí. Ahí está. Vale, otra vez. Toma. Ole, 8. Ole, ole, ole. Vale, entonces si queréis por la ventana. Entro, con cara. Vale, una persona justo en el ping. Mira, 8, este es para ti. Está quieto. Bueno, ya está, está movido. Vale, justamente en mi ping. 8, vente atrás. Mira, corre, corre. Vale, está ahí. ¿Lo ves allí? Uf, ¿lo ha chufado? ¡Ah, lo tienes ahí! Escudo también. Ah, ¿tienes escudo? Sí. Ah, vale, vale. Pues yo estás ahí. Vale, ojito a la escalera, ¿vale? Vale, abrir la puerta. Ah, ahí quiere abrir la puerta. ¡Ah, qué mala suerte! ¡Izquierda! No, cuidado, vuelvo a la, cuidado, vuelvo a la. Y me mató toda la escalera, gente. Quiero que ellos jueguen, que ellos maten y tal, pero... Este, me tengo un rusaje, nada, ¿eh? Va a ganar esto. Mira, 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 mira. ¡No, barro! ¡No, no, 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 no! Espera a la izquierda. La escalera está muerta, escalera está muerta. Vale, uy, madre. ¿Hay gente ahí? ¿Ocho? Si Ocho se queda mirando a ese todo el rato, en verdad es como si se quita uno del medio. Le dais la vuelta y ya está. ¡Uy! Mira, Ocho, dale al botón del medio a tu alida. ¡Oh! ¡Oh! ¡Justo cuando estás hit! ¡Sí, me quita para acercarme! Te falta, te falta sangre fría. ¡Ah! ¡Qué putada! Ábrete si querés y en ese la pared, Ivana. O sea, asociar. O sea, en la de atrás, en la de atrás. Contabilidad. La del... La de tu izquierda. No, no, la de tu izquierda. La reforzada. La reforzada. Esa es. La espalda. Vale. Y si querés que pique ahí, Win. Mira, Win. Pique para donde ha abierto él, ¿vale? Justamente eso. Pique ahí si querés. ¡Los! ¡Los ahí! ¡Los escudos, cabrones, tú! ¡Oh! Vale, una en una bomba y todo. Te ha matado uno ahí, justo a la derecha. No, no, está dentro. ¿Te rushé aquí? Sí, te rushé aquí también. ¡Ah! ¡Buna, buena, buena! No pasa nada. Está bien, está bien, no pasa nada. Ha sido mala suerte, eh. Yo he muerto de coña y 8 también. Sí, no ha sido. ¡Muasque! Está bien, está bien. Esto está hecho. Tú tranquila. Si vuelve a... ¡Ay! Y ahora defendemos. Yo que quería meter un fuse ahí en todo el medio. Un fuse ahí bien metido duele, ¿eh? Duele, ¿eh? Ahí hubiera hecho pupita. Voy a pillarme otra libia y ya está. Venga. Duele un buen fuse ahí bien metido. Sí, 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 sí. Ah, no puedo defender con franco tirador, ¿no? Qué caramba. Díselo a ver si te hace caso y lo pones. ¿Te imaginas? A ver, mira, tienes uno, ¿eh? Mira, cógete a... ¿Cómo estás el mío? Al Vigil. Al de... Este, mi símbolo, cógete ese, corre. Ya lo he cogido. No puedo tirar para atrás, ¿no? Ah, sí, sí, sí. Con un esmoque y ya está. No te... ¿Cuál? Vale, está. Mira, para el siguiente te lo coge. Es que tiene un franco tirador ahí chulo. La franco peta. ¿Vale? Una escopeta franco tirador. ¿La franco peta? Sí. Ojo cuidado, ¿eh? ¿El tachán que ahora tiene lanzapepos? Sí. Hola. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué pasao? ¿Qué pasao? Chetillos, ¿no? Que ponía caminado a tres para hacer trepos. ¿Qué pasao? Trampas. ¿Qué ha maneado a tres para hacer trampas? Ponía ahí. No, me extraña. Aquí me extraña. Aquí no hay eso. Sí, sí, es que lo ponía. ¿Qué no? Sí, te ha bubeado. El tirón. Aquí no hay trampas. Aquí no hay chetos. No, me parece raro. Estima. Ahora voy a coger yo para lanzapepos. Pero antes sí que salía lo de que se han baneado por Battle Legends, ¿no? Sí, sí. Ahora también. Gente que no ha ni de tu partida, ¿sabes? No, no. Gente que nunca de tu partida te pone que ha sido baneado por Battle Legends. Era como gracias. Supongo. Me siento bien. ¿Funciona? Oye, ¿esto carga o no carga? Sí, ese es alguien que tiene... Es tú, de hecho. Sí, es tú. Porque yo no lo cargo, tío. Se le encambia la patata. Ese cinco se lo hace antes. Mira, ¿has que suceder? Tira una granada si puedes extraparé. Una... Voy. ¿Estás por aquí? Sí, refuerza, refuerza. Vamos a todo. Venga, ahora sí que sí le hemos dado una rondita para que ellos se sientan coño. A ver, si compré el juego 8 euros, tendré que ganar alguna partida, ¿sabes? Los polvos. Si no van a perder y van a quitarlo. Bien. Vale. Voy a ganar por aquí una lady. Eh, eh, estoy vaciéndolo. Eh, otra. No. ¿Qué tal coño? Uy, le iba a romperte, le iba a romperte sin creer eso. Vale, gente, mira. Los sitios para donde suelen venir de normal, ¿vale? Son por este pin. ¿Vale? Porque, bueno, está en la calle, tal y cual. Vale, así que si queréis campear esta zona. Aquí estás. Arriba. Tanto esta. Sí. Aquí, el foundpick ya no se puede hacer, ¿no? Como antes. Eh, sí. Pero ya no es como antes que tú matabas a alguien nada más a repelacer. Vale, vale. Esa era guarra, eh. El foundpick era muy guarra, tío, con el Jägger. Yo me acuerdo del del avión con el smoke y tirar el C4 según salías ahí en plan de... Eso estaba muy guapo. Muchas gracias, Juanjo. Gracias, compañero. Grande, Prime. ¿Estás ahí, eh? ¿El qué, perdón? No. El garaje. Yo no. Grande, Juanjo. Un curioso. Se ha ido. ¿No hay un buen escalero? ¿Se atrae a alguien? No lo sé. Mira, 8 por tu izquierda. En el pin amarillo que te he marcado hay gente, ¿vale? Mira, justamente allí te he marcado, ¿vale? ¿Dónde? Te he marcado pin, ¿vale? Mira, en este pin, vale, en esa puerta y ahora a tu derecha hay gente, ¿vale? ¡Oh! ¡Ha entrado! ¡Oh! 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 8, ¿qué estás haciendo, 8? No sé, no me he enterado. Has sentido Enrico que lo mataron. En la ventana, caramelo, eh. Lo he visto pasar. ¡Hostia puta! Y él me ha visto a mí. Buena. ¡Otro más! ¿Arriba? Han visto a caramelo y me han visto a la barra. ¡Uy! Lo he enchufo, tú. Cuidado, eh. Yo miro que no suban. Vale, yo he controlado arriba. Estoy de los dos arriba, eh. Están ahí ellos, ¿no? También han montado caramelo ahí a la derecha. Sí. Inclínate del otro lado, ¿qué vas a hacer? Sí, lo han troneado. Ahí está. Así lo ves antes. Ahí. La derecha me va a pillar, tío. No, no. Tú mire para tu lecha. Mira hacia la derecha, pero a la Q. Ahí. Así tiene más ángulo. No se acaban de ver, eh. No, ni velas omoso. Eso no creo más. Bueno, tienes justamente ahí a hacer. Va a piquearte, ¿vale? Vale. ¡Ahí va! ¡Ahí va! ¿A qué sabías? ¡Qué rico! Hay dos, hay dos. Hay dos, ¿eh? Muy buena. ¡Puta, qué rico! El arma de la Frost es la polla. Este chico juega otra cosa, yo creo, ¿eh? ¡Uh! ¡Ah! Bueno, bueno, bueno. Es que está muy rota. Está muy bien. Ya ves, la Frost. La Frost es de mis personajes de defensa favoritos. Muy buena. ¡Puta, qué rico! La piña me he comido ahí. Son vistos, ¿eh? No, ni por asomo. No lo asomo. Metralla. Hice más calentadita, ¿eh? Porque no tiene tiempo a correr. ¡Qué rico! ¡Puta, qué rico! ¡Puta, qué rico, ah! ¡Puta, qué rico, ah! Muy buena. ¡Hostia! ¡Qué piñaza me ha comido! Sí, sí. No, ese se ve a jugar, ¿eh? Que la ha calentado y todo, ¿no? Sí, sí, sí. Me deja los dientes, tú. El postre. ¡Puta, qué rico, ah! Lo que yo no sé, es como a mí no me ha matado, porque yo estaba a tu lado. No lo sé. Se la ha comido entera. Sí, sí, sí. Me lo ha comido yo. Te echo de escudo, pero de esto. Vamos. Hay que matar a esta gentuza. No puede ser, no puede ser. Me voy a meter clutchito de win, ¿eh? Hay uno, tres. Facilito. No, no, poca broma, ¿eh? Se la ha hecho muy buena. Sí, eso. Oye, tú, qué susto me ha dado. Mira, cerramos estas dos de aquí, ¿vale? En el ping. Voy a entrar a la arriba. Vale, perfecto. ¿Esta menos? Sí. Y luego esta que os marco, ¿vale? Justo a la derecha. Ay, por eso no nos jodan a ellos de arriba, si no. Otra aquí. Aquí a mi lado. Vamos a ver que se ha dado un poquito, ¿vale? En plan, un poquito. Ten en cuenta que ocho, bueno, ocho jugo a R6. Era un desnivel y todo. ¿En qué? Ocho, tú no tenías otra cuenta, ocho. Sí, ¿verdad? ¿Cómo? Tú tienes otra cuenta, ¿verdad? Estoy pensando en Ubisoft. No, es esta, es la única que tengo. ¿Seguro? Bueno, ocho. Sí. Ah, bueno, puede ser. Pues creo que sí, ¿eh? Vamos. Creo que sí. Puto ocho va perdiendo las cuentas, tío. Tiene cuatro cuentos de cada juego. Sí, sí. Sí, chico, es que es verdad. Vale, rusio para atrás, cuidao. ¡No! Ha muerto, ¿vale? Otra vez, pobrecito, tío. Ha muerto, ha muerto. Qué pena me está dando. Y da un palo. Ha muerto, otra vez. Pobrecito, tío. Deja de jugar. Yo os creeré verdad. Si me tuviera que dejar ocho euros para estar jugando así, yo... Pobre tío, hijo de macho. Tengo yo esta, Caramelo, así que no, no te preocupes. Vale, vale. Está todo lleno de serpudos. ¡Uf! Ahí va. ¿Cómo va tú? Está arriba, déjale que baje. Sí, le intento dar, pero... Ok, Caramelo. Le he liado mucho, le he liado mucho ahí. Buena, Caramelo. Está todo pesado. Me ha gustado ese. Me lo aguantamos, ¿eh? Excelente. Si viene gente por ahí, me avisa. Sí, sí. Es que es rico, ¿eh? Yo quiero que se coman un felputita. ¿Hay gente allí? Yo estoy escuchando uno por aquí, creo. Vale, si están en ese ping, voy a dejar que pasen, ¿vale? Buena, Caramelo. ¿Cómo, eh? ¿Clara? Uno corriendo por encima de mí. Vale. Es que tonto, voy a haber puesto la cámara. Vale, están viendo la bomba de B. Uno por mi escalera. Ok. ¿Tienes la cámara del medio? ¿Tienes esta cámara que ve esto? ¿Que ve el qué? La cámara, ¿tenéis la cámara que ve esta posición? ¡Ah, qué hijo de puta! Ha entrado, ¿verdad? Sí, sí, sí. Está poniendo sedax en mi esquina. Caramelo. Estoy mirando tu marca, Caramelo. ¡Eh! ¡Buenos! 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 ¡De tiempo a una mano, yo creo! Sí, 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 sí. ¡Buenos! 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 ¡Buenos!